Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa con un día de intenso calor en Ecomedios, que parece que hay novedades, ahora sigue en el fútbol, me parece muy bien, muy divertido. Le agradezco a María Ester Álvarez, a su compañero, les mando un saludo. Y hablaban de los Esteros de Liberá, a ellos los acompaña en la provincia de Corrientes, una provincia espectacular y que tengo en mi corazón porque la primera vez que hice televisión lo hice desde el puente que une Corrientes con Chaco. Y los Esteros de Liberá son una de las maravillas de la Argentina, con lo cual he hablado muchas veces con la gente de Hopkins, que fue el multimillonario americano que pudo hacer un desarrollo ahí y hacer una gran inversión para la provincia de Corrientes y para la Argentina, que lamentablemente falleció hace unos años, se murió ahogado en el sur, en Chile, en un lago de Chile. Así que bueno, siempre escuchar de los Esteros de Liberá es precioso. Así que bueno, mando saludos, si nos están escuchando en Corrientes, les mando un abrazo fuerte. Y a la fundación de Hopkins, pensar que le hicieron fuerza acá para que no invirtiera Hopkins acá en la Argentina, porque decían, hablaban de que se querían robar la reserva de agua dulce y demás, etc. Así que no solo que hizo una gran inversión en la Argentina, en Hopkins, sino también en Chile, una fundación espectacular que ahora está, entiendo, liderada por su mujer. Así que bueno, saludos y a los Esteros de Liberá. Bueno, pronto estaré por ahí porque es uno de los lugares que me encantan. ¿Cómo andan? Bueno, hasta hoy tenemos un programa muy desafiante para nosotros, porque es un programa con mucha gente, con mucha gente muy especializada en temas, el tema de las vacunas. Vamos a hablar con empresarios, con Gonzalo Tanoira. Vamos a hablar con un coaching ontológico que me dijeron que es maravilloso y ya tengo mucho interés de hablar con él. Vamos a hablar sobre la obesidad con Juliana Mosiulski, el coach se llama Max von der Heide. Gonzalo Tanoira es hijo del famoso Gonzalo Tanoira, fallecido en 2004, 10 de Handicap, un polistán maravilloso. Obviamente la columna de Martín Rebaudino. Y para empezar, si lo encontramos, espero que sí, el doctor Omar Sued, que es el presidente de la Asociación Argentina de Infectología. Pero vamos a saludar a nuestros compañeros, aparte de agradecer a Javier Martínez en la operación técnica, a Cristian Dattola en la producción general, la tengo a Marina en línea. Marina, ¿cómo andás? Hola, Macu. Buen día, buenas tardes. Ya feliz sábado para vos y para toda la gente que está del otro lado. Todo muy bien por acá. ¿Vos cómo estás? Estás vestida en forma fresca porque hace un caloracho tremendo. Tengo el aire en 17. El aire acondicionado. No, si se entera Macri, había que ponerlo a 24 con Macri, ¿te acordás? Lo tengo en 17, o sea que en mi casa hace 17 grados ahora, pero en la ciudad de Buenos Aires 26 grados y hoy se espera un hermosísimo día bien de verano. Bien. Rodrigo Cataño, buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. También a los 80. Decía Marina, que me imagino con bastante frío, ¿no? 17 grados me parece poco. Se lo pongo a 17, pero después lo voy nivelando. Sí, sí. Yo digo buenos días. Bueno, te dije buenas tardes. Es buenos días para mí porque no almorzamos. Claro, yo tampoco. No, tampoco. Rodrigo, tirame los tres títulos, por favor, porque quiero hacer una presentación antes que llegue el doctor Sued. Perfecto. Macu, ayer primera victoria de Fernando Gago como técnico. El Aldo Sibi de Mar del Plata le ganó 3 a 0 Arsenal. Que tuvo la desgracia el otro día que ofreciera a su hermano, ¿no? Es verdad, tuvo esa desgracia también. Otra desgracia fue la de Tevez, ¿no? La del padre. La de papá. Exactamente. De mi edad era un tío. Exactamente, el tío. El marido de la hermana de su mamá. Correcto, Macu. Y está ganando el Barcelona de Messi. Gol de Dembélé, 1 a 0 al Sevilla para calmar las aguas después de la derrota de World Champions y por Copa del Rey también. Juega Racing esta tarde. No me decís, te tengo que preguntar. ¿Te puedo pedir que me lo agregues en la agenda si juega mi equipo? Pero juega mañana, Racing. No, no, fíjate porque juega hoy, ¿eh? No, no, Macu. Juega mañana contra estudiantes. ¿Cómo puedo haber leído que juega hoy con estudiantes? Mañana, 19-20 en La Plata, contra estudiantes. Bueno, bueno, chequealo. ¿Está chequeado bien? Está chequeado. Perfecto, te felicito y te pido disculpas. Escuchame, bueno, a ver, se va a fabricar la Sputnik V o B, no sé qué es, Marina lo sabrá, que es la vacuna rusa. Sí, Macu es con B corta. Es con B corta, ¿verdad? Sí. Es la vacuna rusa. Lo va a hacer un laboratorio cuyo accionista principal se llama Marcelo Figueiras. Me llamó mucho la atención porque inmediatamente Marcelo lo conozco hace muchos años, es más, mis hijos, uno de ellos, Tommy, es muy amigo de sus hijas, han viajado juntos, ha tenido la gentileza de invitar a Tommy al sur. Marcelo es el accionista mayoritario del laboratorio Richmond que va a fabricar la vacuna acá con una gran inversión en cooperación o en sociedad con un fondo ruso, creo que es un fondo de inversión ruso. Así que, bueno, bienvenido. Hoy fui a buscarlo a Instagram, escuchen, tiene 1.934 seguidores y lo tiene abierto Marcelo Figueiras. Cuando la gente empiece a notar y se vaya haciendo, ayer la acción de Richmond aumentó, pero no sé cuánto, creo que fue a 35 dólares, una cosa así, la acción había aumentado un montón. Ahí también está Daniel Cerventich, otro conocido mío, amigo mío, también en la sociedad, tiene una parte, el 18% del laboratorio, con lo cual se esperan novedades de ese laboratorio Richmond. Marcelo Figueiras es casado con María Laura Leguizamón, íntima amiga de Cristina Fernández de Kirchner y ex legisladora, no sé si la recuerdan. Así que, bueno, hay que esperar con mucha expectativa, una gran inversión, ya había estado Fernández el presidente en febrero en Pilar en el laboratorio Richmond, que estaba anunciando una gran inversión y desarrollo en la Argentina, así que, bueno, a Marcelo, a Dani Cerventich, a toda la gente que son parte del laboratorio, lo único que le podemos desear a los argentinos de buena onda es que les vaya muy bien y que hagan una vacuna inmediatamente, que esa vacuna nos proteja a todo el mundo. Así que, justamente, a propósito de vacuna, ahora voy a hablar con alguien que es uno de los que más sabe en la Argentina. Yo no sé si está en línea. Rodrigo, ¿está en línea el doctor? No, todavía no va a Q, lo estamos llamando. Perfecto. Marina, entonces vamos con nuestros anunciantes. Le mando saludos a Dieguito Ruso, que sé que está en línea por ahí, que es el presidente de Casablanca. Le mando un saludo grande. Sábanas acolchadas, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram. Amasíte primero a Casablanca porque no es el gusto. No, no, eso no se hace. Tendría que haber ido en el lugar que tiene que ir. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales. Os de Pym te estamos cuidando. Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Disfruta, atenti, solo por hoy. El combinado balance de 45 piezas a 2.662 pesos. Solo haciendo tu pedido en SushiClub.com.ar barra pedidos online. Este beneficio exclusivo es para delivery y takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club. Y les recordamos, Maco, a la gente que pueden seguirnos, escucharnos en ecomedios.com o en nuestro canal de Spotify. Allí pueden escuchar de nuevo todas las entrevistas de la barra. Lo tienen que buscar como Ecomedios Entrevistas. Y si no, en YouTube pueden buscarnos en el canal de Ecomedios. Perfecto. Vayamos adelantando algunas notas. Porque el doctor Sweat no está atendiendo. Entonces vamos adelantando algunas notas. Porque lo que siempre decimos en producción es que cuando el programa empieza, el reloj empieza a marcar, entonces si nos entretenemos y perdemos tiempo, después no nos queda el tiempo suficiente para los siguientes entrevistados. Hoy, ahí estamos llamando a Capulla, que tampoco... A ver, hay un dato interesante para los médicos. Cuando uno queda de acuerdo con un doctor, por ahí capaz que el médico tiene una emergencia. O tiene un llamado, o tiene algo importante. Entonces muchas veces, ya con el doctor Sweat nos había pasado la vez anterior que no nos pudimos comunicar y lamentablemente nos está pasando nuevamente. Así que bueno, menos mal que en producción habían puesto plan B para Capulla. Pero bueno, el doctor Capulla por ahí también está un poquitito con trabajo. Entonces lo están buscando. Igual, si no, vayamos con Rebaudino, con Gonzalo Tanoira, con Max, con el que quiera, que van a estar todos disponibles para conversar con nosotros. ¿El tiempo va a seguir así o se descompone en algún momento? ¿Qué leíste, Marina? Va a estar hermoso. Porque viste que durante febrero, Macu, hubo días que parecía que era invierno. Nos volvimos a poner un saco y demás, pero no. La verdad que en lo que queda ya este verano viene muy buen pronóstico. Ahora, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para hoy, la máxima será de 28. Va a estar parcialmente soleado. En la noche baja la temperatura a 22. Y mañana también máximas de 28 y 29 grados. Así que sol durante todo este fin de semana. Un poco un mensaje para que no nos relajemos. Es la cuestión de lo que se está viviendo en Brasil, por ejemplo. Brasil está en el peor momento del COVID. ¿Cuánto se hace? Un año que estamos con el tema de la pandemia. Y en Brasil llegó a mitad de febrero. Así que un año exacto. Es el peor momento de la pandemia. Europa también lo está padeciendo. Chile se está preparando muy, pero muy bien. Y tiene un montón de vacunas. Qué suerte, ahí lo tenemos al doctor Sued. Ahora voy a hablar con él. Hay un montón de vacunas, pero no se relaja. Ya dijimos el otro día que en Chile había dos millones hace una semana. Dos millones de vacunados, con lo cual hay ahora seguramente más. Bueno, tenemos muchos temas para el doctor Sued, ¿no? Está la vacuna argentina. Hoy vamos a hablar con la gente del Laboratorio Vagó, que está haciendo un desarrollo también con el INTA sobre el tema de la vacuna. Así que, doctor Omar Sued, presidente de la Asociación Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Escucharlo. Hola, ¿todo bien, doctor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Por suerte, sí, todo muy bien. Bueno, bueno. Qué suerte que lo pudimos encontrar. Porque la vez pasada no habíamos podido. Y yo recién hacía un comentario. Que es que por ahí los médicos pueden recibir un llamado urgente. Entonces, siempre nos queda en producción esa duda de que por ahí puedan atender. Pero bueno, qué suerte que estamos hablando con ustedes. Sí, pues bueno. Sí, disculpenla otra vez. Se había complicado. Pero bueno, acá estamos. Bueno, la última nota que hice te tutee. Así que espero poder hacerlo en esta oportunidad. Tuteame tranquilo. Tuteame tranquilo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados con el tema de las vacunas? Ahí tenemos. Está la vacuna rusa. Me gustaría su opinión sobre el laboratorio Richmond que se ha postulado a fabricarla acá en la Argentina. Después está la vacuna inglesa que viene de India acá, ¿no? A la Argentina y está a la China. Sí, tenemos Sputnik, Covishield y Sinopharm. Entonces, de Sputnik la producción mundial es mucho menos de lo esperada para este momento. A nivel central en Rusia han tenido problemas con la producción de la segunda dosis del adenovirus 5. Es un componente que es más complejo de producir. Las plantas que iban a abrir en India y en Singapur, creo que era, o en Corea, no se pudieron actualizar rápidamente. En una de las plantas de India tuvieron algún problema. Y entonces la producción mundial y la demanda, la gran demanda, porque a partir de la publicación del Lancet, más de 100 países empezaron a hacer solicitudes de vacunas. Eso generó que no entreguen en tiempo y forma las que tenían que entregar. Pero bueno, parece que la semana que viene... Lo corto un segundo, pero es interesante esto que acaba de decir cuando salió, digamos, el artículo en la revista científica. ¿Nos puede explicar eso, la importancia que tiene eso para un nuevo medicamento? Sí, la vacuna, por diferentes cuestiones, por temas geopolíticos, por temas de opinión y de comunicación, tenía un rechazo o había muchas dudas con la vacuna a nivel internacional, ¿no? Entonces no era... los datos no estaban disponibles, los datos los había evaluado solamente en Argentina la ANMAT, y en base a ese análisis aprobaron el uso de la vacuna, pero eso generó mucho rechazo en muchos círculos científicos porque decían justamente que no se podían evaluar los datos. Los datos no se estaban pudiendo evaluar todavía porque justamente estaban esperando la aprobación de la publicación. Pero una vez que el estudio se publica a nivel internacional en esta revista tan importante, los escépticos empezaron a... digamos, dejaron de tener tanto escepticismo y encima en ese momento ya había varios países que estaban vacunando, Argentina ya tenía más de 300.000 personas vacunadas sin reacciones graves, sin efectos adversos, entonces eso generó mucha aceptación, ¿no? Hay que aclarar que no hay que... no es requisito tener un estudio publicado para poder usar una vacuna. La vacuna de Sinopharm no está publicada todavía, la vacuna que usa la Sinovac, que usa en Chile, tampoco está publicada, la vacuna de Butantan en Brasil tampoco está publicada. Digamos, se usa cuando la agencia regulatoria, que en este caso en este país es la ANMAT, analiza los datos y los aprueba. Pero siempre es mejor tener obviamente el respaldo de mayor información, y en ese caso, cuando se publicó el estudio en la revista Lancet, generó una gran aceptación y muchos médicos que no sabían que le dar a la vacuna cuando fueron citados, ahora se están quejando que... por qué no los vacunamos rápido, ¿no? Pero bueno, hay que lograr vacunar a todo el mundo lo antes posible. ¿Qué responsabilidad está teniendo usted con respecto a la vacunación, doctor? No, no, yo soy, digamos, solamente como un asesor, solamente emito opinión en representación de la Sociedad Argentina de Infectología, y podemos de alguna manera, cuando nos convocan desde el Ministerio para alguna opinión, dar nuestra opinión. En vacunas específicamente, hay una comisión nacional, que es la CONAIN, de inmunizaciones, que es la que tiene mayor responsabilidad en los lineamientos nacionales y en aceptar o no diferentes estrategias. La vacuna rusa, doctor Sued, ¿cuánto, entre la primera dosis y la segunda, cuánto es el tiempo ideal? El tiempo ideal son tres semanas, pero en caso de algún inconveniente, o que no llegar, o que la persona está de viaje, o lo que sea, se puede estirar hasta 42 días. Y hay suficiente, usted había hablado recién de 300.000 personas vacunadas, ¿hay 300.000 dosis en el término de, para la segunda vacuna en la Argentina? Bueno, hay 300.000 con las dos dosis puestas ya. En este momento vacunados en el país hay 800.000 personas, y están llegando la semana que viene dos aviones más desde Rusia, con primera y segunda dosis para seguir ampliando. ¿Y qué va a pasar con la vacuna que fueron a buscar ahora también a China y a India, donde están viniendo? No sé si es India exactamente. De la India es la vacuna Covishield, que es la misma que AstraZeneca, nada más que es la versión que se hace en las plantas de la India. Esa vacuna es una vacuna que se está utilizando ya para vacunar a la población general, ya se está usando acá en la Argentina. Tiene la ventaja que entre la primera y la segunda dosis, uno puede esperar un plazo de tres meses. De hecho, es mejor tres meses que si se vacuna muy cercanamente, porque le da más tiempo al organismo a hacer más anticuerpos. Eso es interesante. ¿Qué opinión tiene, doctor Sued, sobre Richmond, sobre el laboratorio que fabricaría la vacuna? Bueno, es un laboratorio de mucho reconocimiento, de muchos años. Yo en la Fundación Huéped he trabajado mucho con varias investigaciones en HIV. Tienen una cartera muy grande de medicamentos para HIV, y han funcionado muy bien, así que son gente seria. Tienen una de las plantas más grandes de producción local de medicamentos. Así que es una muy buena noticia que se han hecho este acuerdo. Pero es un acuerdo muy preliminar. Va a llevar varios meses poder empezar a implementar, y este acuerdo está pensado más que nada para el plan de vacunación del año que viene, no para este plan. No para este año. Exactamente. Doctor, le hago esta pregunta, porque las tres vacunas que llegarían a la Argentina están en el estudio que se hizo para fabricarlas. Es diferente, tiene matices, tiene diferencias, ¿no? ¿Cuál es cada una de ellas? ¿Cómo se las realizó, por ejemplo? Bueno, la primera vacuna, la Sputnik, es la vacuna que se hace en Rusia. Es una vacuna basada en un adenovirus no replicante, se llama. Eso significa que uno agarra un virus común y corriente que no le produce enfermedad a los humanos, que es un adenovirus, le corta con tecnología molecular los genes que son los que le permiten reproducirse a este virus para que no tenga capacidad de hacer daño, aunque no hace daño ya de por sí el adenovirus. Y le interesa proteínas, o sea, genes que codifican para las proteínas del coronavirus. Entonces, el virus, el objetivo de eso es que es tratar de poner proteínas que se expresen en un virus vivo, pero que no sea el coronavirus entero, para que no genere daño si a la persona se le bajan las defensas, por ejemplo. Entonces, tenés como un caballo de Troya, un virus que parece coronavirus, pero no es coronavirus. Cuando ese virus ingresa, genera anticuerpos contra el coronavirus, y es lo que genera la protección de las vacunas. Eso, la vacuna rusa tiene, son dos adenovirus diferentes, por eso la dosis 1 y la dosis 2 son diferentes, y no se pueden cambiar o no se pueden combinar con otras vacunas porque todavía no hay tanta información. La de AstraZeneca, o la Covishield, es un adenovirus también, pero en vez de ser un adenovirus humano, es un adenovirus de chimpancé. Es muy parecido a la vacuna rusa, a la dosis 1, pero con este adenovirus de chimpancé. ¿Por qué? Porque lo tenían disponible, lo tenían ya esta plataforma ya más avanzada, y por eso se pudo hacer. Tiene una protección un poquito menor, que es un poquito menos efectiva que la vacuna de Sputnik, pero se vio que estirando la segunda dosis, como decíamos, puede dar niveles mejores de protección, por eso la estrategia va a ser separarlas más. Y después la vacuna Sinopharm es la típica vacuna de toda la vida. Es el mismo virus coronavirus. ¿La China es? Perdón, ¿es la China Sinopharm? Sí, sí, esa es la China. Que de China hay varias vacunas, pero de esta, de todas las Chinas Sinopharm, es una vacuna a virus vivos inactivado. Es el típico, la típica vacuna, digamos, que uno agarra, mata el virus e inactiva, por eso no puede producir enfermedad, y con ese virus inactivado inoculan a las personas, entonces la persona reconoce la diferente parte del virus y genera anticuerpos, ¿no? Y esas son también dos dosis y también tienen que ser de la misma vacuna. Las dos dosis de esta vacuna Sinopharm tienen que separarse por un mes. En Argentina todavía no tenemos datos de mayores de 60 años de esta vacuna Sinopharm. Por eso va a estar priorizada para menores de 60 años hasta que tengamos más información, y idealmente para profesores y personal de escuelas, porque entonces, digamos, vamos a poder empezar el ciclo delictivo con mayor tranquilidad o continuar el ciclo delictivo con mayor tranquilidad. Excelente explicación, doctor. Ahora, entonces, para mayores de 60 años, no la Sinopharm, sino la rusa, y la de AstraZeneca, que es la inglesa, que se fabrica, la que llega a la Argentina, se fabrica en India. Así es. Esperamos poder fabricarla. Nosotros hay un acuerdo para que una planta en la Argentina, de una empresa del grupo Insur, que es el grupo de LEA, y que se llama MapSciente. Exacto. Iba a empezar a hacerla, de hecho empezó, ya la hizo, pero hace la parte, una parte, la vacuna se manda a México, y México la ensamble, y ellos allá en la planta, así que bueno, estamos esperando, nos confirmen, si van a Estados Unidos, o alguna otra, para poder también tener disponibilidad dentro de algo. Se está cortando, lamentablemente se está cortando un poquitito la comunicación. Trato de recordar cómo es el apellido del empresario, del dueño de LEA, y no lo estoy recordando en este momento. No te escuché bien, perdón. Ah, sí, porque se está cortando, está justo diciendo. No, que no, estoy tratando de recordar el apellido del empresario, dueño del laboratorio LEA, y no lo estoy recordando, que también es productor de... Ah, el doctor Sigmund. ¿Perdón? Hola. Sí, ¿cómo es el apellido? Repítalo, doctor. Hola. El doctor Sigmund, y la doctora Gold, son los dos fundadores del grupo Insur. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí se estaba cortando, doctor Sued, le agradezco la explicación tan puntillosa y tan excelente que hizo, y le agradezco la atención de su tiempo para con nuestro programa, ¿sabe? No, no hay ningún problema, los programas ya de vacunación ya empezaron en las personas mayores, en muchos pueblos, en muchas ciudades, lo que hay que ser muy cuidadoso porque no produce anticuerpos en forma inmediata. Estamos viendo algunas personas que se vacunan y creen que ya están protegidas y empiezan a salir, a visitar a la familia, hay que cuidarse por lo menos tres semanas después de la inyección, de la primera dosis, para que el organismo empiece a hacer anticuerpos. Así que hay que mantener las medidas de cuidado y después también es idealmente que aunque uno ya puede estar más tranquilo porque ya tiene anticuerpos, es igualmente importante que sigan contribuyendo a evitar infectar a otros también, ¿no? Hablan de que mínimamente seis meses, un año, hay que seguir protegiéndose, ¿no? Sí, totalmente, hasta que baje en el país todo el número de cantidad de casos. La vacuna evita la enfermedad grave y las internaciones y la muerte, pero no evita que uno se contagie y tenga un cuadro leve, por eso puede seguir contagiando posiblemente. Muy importante esto que ha comentado acá en el final. Doctor Sued, te agradezco la atención, muchas gracias, ¿eh? Que vaya muy bien. Chao. El doctor Omar Sued, una voz súper autorizada, es el presidente de la Asociación Argentina de Infectología. Y bueno, por suerte, Rodrigo, lo pudimos tener, gracias a Javier que está ahí llamando a la gente en la radio. Gracias, Javier. Y gracias, Rodrigo. Buenísimo a la... Perfecto, Macu. Muy bueno, muy bueno. El doctor Sued la tiene muy, muy clara y la explicó excelentemente bien. Así que la que llega de China, nos quedó recontra claro ahora, los de mayores de 60 no sirve. Sirven las otras dos. La otra reflexión es la vacuna que se haría en Richmond, en los laboratorios Richmond, no va a ser para esta vacunación de este año, sino para el año siguiente, porque no llegan por los tiempos. Y la vacuna de AstraZeneca, la inglesa, se fabricaría también acá en la Argentina. Así que bueno, algunos datos muy interesantes. Otra cosa para la gente que nos está escuchando y que por ahí ya se vacunó, que salga con barbijo, que se lave las manos, que tomen siempre las precauciones, mínimamente, mínimamente seis meses a un año, porque todo sigue, aunque dice que la vacuna te protege de no morir, o de que no tengas una enfermedad grave, pero no te protege por ahí de tener síntomas leves y esos síntomas pueden contagiar. Entonces, muy importante que si te estás escuchando y te vacunaron, también salgas protegido, ya lo debes saber, pero bueno, es lo que acaba de decir el doctor Sweat, que es muy interesante. Vamos con comerciales y después tenemos a Rebaudino, tenemos un programa muy, muy divertido, muy lindo, con gente excelente. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bien, aquí estamos. Marina, te escucho con nuestros anunciantes que se suman a estos anunciantes de la radio y de todos los que están apoyando este proyecto que tenemos ya que ya llevamos casi un año, ¿no? La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Atente y disfruta solo por hoy del combinado balance de 45 piezas a solo 2.662 pesos haciendo tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Este beneficio es exclusivo solo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro. Pedir delivery en Sushi Club. Y recordamos, Macu, a quienes nos escuchan que pueden también hacerlo en ecomedios.com escuchar nuestras entrevistas en el canal de Spotify Ecomedios Entrevistas o si no, YouTube también nos buscan como ecomedios. Eso me encanta. Me encanta que nos escuchen por todos lados. Recordemos como lo haces vos. A ver, Martín Rebaudino recién hablaba de que por ahí los médicos no te pueden atender porque pueden eventualmente estar en una urgencia. Con Rebaudino nos pasa lo mismo. Está en el medio del servicio. Así que lo vamos a tener que replantear el horario de Rebaudino y por ahí empezar a ponerlo más tarde porque tiene su restaurante con mucha gente por suerte para él. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de las vacunas. Recién hablábamos con el doctor Omar Sued que es el presidente de la Asociación Argentina de Infectología. El mundo está viviendo hace un año una pandemia tremenda que se haya llevado la vida de muchísimas personas en la Argentina también está muy complicado. Está el doctor Eduardo de la Puente. El doctor nos va a hablar ahora sobre un acuerdo a quien me voy a saludar pero un acuerdo que está haciendo el laboratorio Magó con INTA. Doctor de la Puente ¿cómo andas? Soy Guillermo Mazuca me dicen Macu. Macu Mazuca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Macu muchas gracias por la invitación. Un placer. Lo tengo hace un rato le comentaba a Sebastián Magó que iba a hablar con usted y me dice mandale un saludo al doctor Eduardo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, cuéntenos recién ahí estábamos hablando con el doctor Sued con el doctor Omar Sued y nos hizo una explicación muy buena sobre las vacunas que están llegando a la Argentina la Sputnik la de AstraZeneca y la China con especificaciones de cada una. Ustedes están trabajando también en un proyecto con el INTA que queríamos tener detalles. Así es. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando también en un proyecto de desarrollo propio del INTA de una tecnología original y que difiere de las todas las vacunas que ya existen y que nos están precediendo. Creo que para no entrar en tecnicismo la diferencia remarcable es que esta vacuna esta tecnología desarrollada por el INTA más precisamente por la regional Bariloche y que ya la han aplicado en vacunas de uso veterinario tiene la ventaja de no requerir la tremenda cadena de frío de la logística de las otras vacunas que necesitan por ejemplo 70 o 80 grados es muy importante ¿no? Claro, exactamente esto esta es una vacuna muy estable que se podría transportar en temperatura de refrigerador común es decir entre 4 y 8 grados sobre cero y además es una vacuna que es muy versátil de modo que una vez que uno desarrolló la primera las adaptaciones a las nuevas cepas que van apareciendo en el mundo por mutaciones es muy rápida muy sencilla y toda la producción desde la síntesis inicial de la materia prima hasta tener la vacuna terminada es muy sencilla no requiere grandes estructuras y es muy económica por lo cual es la tecnología que hoy en día está recomendando la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de vacunas en estas situaciones de emergencia en países en vías de desarrollo como es el caso nuestro ¿Qué etapa se encuentra el proyecto doctor? Bueno estamos en la etapa de lo que se llama preclínico para poner términos claros estamos en una etapa de demostración del funcionamiento y seguridad de la vacuna en animales que es necesario es indispensable antes de que la autoridad sanitaria permita la prueba en humanos esta etapa está subdividida en varias la primera es la de concepto que es cuando uno demuestra en el animal experimental que la inoculación de la vacuna produce una respuesta inmune esto se ha demostrado la respuesta fue muy satisfactoria produce una respuesta inmune muy potente en dosis muy bajas con una vacuna que resulta muy estable como le decía recién así que estamos ya avanzando en las siguientes etapas de seguridad de la vacuna en animales cuando terminemos esto posiblemente va a llevar buena parte de este año estaremos en condiciones de conversar con la autoridad sanitaria local con la ANMAT para ver la posibilidad de desarrollar un programa de investigación y de prueba en seres humanos que interesante lo que dice yo sé que usted tuvo la atención en el primer momento de la entrevista de decir que no quería entrar en tecnicismo pero supongo que la gente que nos está escuchando va a pretender esta respuesta a ver si la podemos pasar en limpio ¿qué tiene esa vacuna? porque es una vacuna que aparte por otro lado sería muy importante porque es una vacuna que tiene el apoyo de un laboratorio argentino líder como es Vagó y el Estado Nacional por el INTA desde el Estado por el INTA claro lo cual sería importantísimo para la Argentina también ¿qué tiene? ¿cuál es la base de esta vacuna? le explico en los términos más simples que pueda la participación de Vagó en asociación con entidades públicas académicas es una ya tiene una larga tradición nosotros siempre hemos creído que es una muy buena fuente de sinergia y cooperación público-privada y esto es solamente un ejemplo más en el que estamos trabajando en este caso coincidiendo en que este es un enfoque estratégico muy apropiado para el país esta tecnología de la que ya disponía el INTA y nosotros lo que hacemos es sumar el financiamiento y la experiencia farmacéutica para la transformación de la vacuna en un producto que sea aplicable pero termino de cerrar el concepto de la tecnología que me había preguntado esta es una vacuna que se denomina vacuna de ADN es decir es una vacuna que toma un fragmento de los genes del virus se sintetiza ese fragmento en el laboratorio o sea que el virus no se lo toca en ningún momento no hay contacto con el virus en ningún momento por eso es que es sencilla de fabricar y ese gen sintético se mete adentro de una capsulita de grasa muy pequeña tan pequeña se la llama nanopartícula o nanovehículo que tiene una conformación especial que lo hace dirigirse específicamente a las células que son del sistema inmune uno inyecta la vacuna por ejemplo en el músculo o debajo de la piel y en lugar de ingresar a cualquier célula como podría ser una célula de la grasa una célula muscular lo cual demoraría el tiempo de reacción y se perdería dosis esta partícula está dirigida específicamente como si fuera apuntada con un láser al sistema inmunitario con lo que la respuesta es más rápida más potente y con menores dosis muy interesante lo que nos está explicando el doctor de la puente me hizo acordar yo había leído sobre cuando el bypass que que Favaloro en Estados Unidos operaban a animales ¿no? claro pareciera que es un proceso parecido similar en todos los casos ¿no? bueno sí evidentemente hay si bien existe una una tendencia en todo el mundo y Bagot participa de ella de usar reducir al mínimo indispensable ineludible la experimentación animal por un principio de ética y de conservacionismo pero sí hay una primera etapa que es inocular un pequeño grupo de animales roedores en general para saber que lo que uno está usando y que piensa que va a producir una respuesta inmunitaria realmente ocurre eso es lo que se llama prueba de concepto esto lo hemos hecho y vimos que los ratones desarrollan altos niveles de anticuerpos muy eficaces contra el virus me llamó la atención en el lugar de la argentina Bariloche ¿por qué Bariloche doctor? porque los investigadores que trabajaron sobre este esta tecnología de las nanopartículas para para transportar un fragmento de ADN viral o bacteriano ellos trabajaron sobre tanto sobre bacterias como sobre virus ya la habían aplicado la habían comprobado y la pusieron a prueba en el campo en el caso de brucelosis y en el caso de herpes bovino en los vacunos y como esto ya estaba entonces con suficiente evidencia en el campo veterinario adelanta mucho el el trabajo experimental porque ya se sabe que la tecnología es apta y funciona esta es otra de las recomendaciones que hace la OMS que si se puede y hay disponible esta tecnología en el campo veterinario se la aproveche para digamos perfeccionarla llenar la información faltante y poder avanzar más rápido hacia una vacuna de uso humano en situaciones de crisis y de emergencia como la que vivimos ahora exactamente o sea que ya estaban trabajando y adaptaron a la situación actual el trabajo que se venía haciendo para exactamente lo que necesitaban era el apoyo financiero por un lado para poder digamos avanzar en las investigaciones y la adecuación de lo que ya tenían a los genes que hacían falta para la vacuna para usar en humanos y ahora para adelante la realización de los estudios que se llaman de seguridad o sea de inocuidad de la vacuna que en eso tiene experiencia este vagó y luego la parte farmacéutica que es bueno teniendo el principio activo ya probado hacer el escalado productivo a nivel industrial y la transformación en un medicamento que pueda ser distribuido y y que sea que al que llegue finalmente a la población que lo necesita hay un dato que preocupa al mundo que se como va variando la 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 enfermedad ¿verdad? Usted hablaba hace un rato doctor de la Puente sobre que hay un como una adaptación de esta de esta vacuna a las distintas vertientes que pueda llegar a tomar la la enfermedad ¿no? Eso es porque esto es como para ponerlo en un ejemplo de la vida cotidiana yo y que esto va a revelar mi edad lamentablemente esto es como si uno pusiera la información genética grabada en un cassette este o en una o vamos a ser más modernos en una memoria flash este y la inserta en un reproductor toda la tecnología ya está lo único que uno tiene que hacer es cambiar lo que está grabado en ese cassette cuando cuando el virus muta simplemente toma el cassette cambia la parte vieja por la parte nueva y lo vuelve a insertar en el mismo reproductor que ya tenía por eso es que no hay que hacer grandes cambios la vacuna ya está lista este es lo que parecido a lo que se hace con la vacuna de influenza de gripe que sabemos que todos los años tiene que adaptarse porque el virus de la gripe va mutando o sea que teniendo la disponibilidad como que queda una fórmula abierta digamos si queda exacto es muy simple de y muy rápido de incorporar los genes de la nueva cepa en cuanto uno la detecta y en alguna parte del mundo se la incorpora y se puede llegar a pensar incluso en que esto se contranforme con el tiempo con los años en una vacuna que lleva que lleve todas las cepas en una sola inyección que se lo denominaría una vacuna polivalente está dentro de las posibilidades también que permite esta tecnología usted también lo comentó en su alocución hace un ratito pero cuáles serían los plazos porque recién estamos en etapa de animales de prueba en animales cuáles serían los plazos para probar en seres humanos y en definitiva después una vez aprobado para que esté la vacuna aplicándose claro bueno el plazo para iniciar las pruebas en humanos estamos hablando de un año un año y medio como mínimo y suponiendo que todo funcione bien y luego la prueba en humanos llevaría otro año más donde allí lo que el gran problema que nos vamos a tener que resolver es que nosotros tenemos una capacidad económico financiera en el país que no permitiría realizar estudios de la magnitud que realizan las grandes multinacionales farmacéuticas como por ejemplo con 30 mil o 40 mil pacientes pero en condiciones de emergencia sanitaria muchas digamos recomendaciones a nivel mundial es que las trámites regulatorios se simplifiquen y se hagan aprobaciones de uso condicionales con menor cantidad de voluntarios inhumanos eso simplificaría y abarataría los costos pero eso va a tener que decidirlo y analizarlo muy bien nuestra autoridad sanitaria cuando llegue el momento perfecto lo saco de este tema doctor un segundo para quedarnos en tema vacunas pero qué opinión tiene sobre las vacunas que están llegando a la argentina y también si quiere si tiene ganas de contarnos le pregunto en forma personal si se ha vacunado no no todavía no no me ha tocado el turno estoy por debajo de los 70 como médico si debería tener ya la vacuna claro pero pero no pero no no estoy en un grupo expuesto porque no tengo contacto con pacientes con pacientes de COVID entonces no 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 tengo un riesgo mayor a la población real de más que el propio dignidad tiene que estar anotado en un ratito mientras le digo doctor mientras hablamos nosotros le voy a pedir a Marina mi compañera que se vaya fijando cómo es para anotarse en la ciudad de Buenos Aires para el trámite ese para vacunarse sí doctor qué opina entonces de las de las vacunas que llegan a Argentina bueno son ahí tenemos vacunas son muy tradicionales por ejemplo la vacuna china de Sinovac que es usa el principio de tomar el virus de inactivarlo y colocarlo en una solución para inyectar esta esta es una una metodología que no digamos no necesita demasiado demostración ha sido usado en muchas otras vacunas se sabe que funciona tiene una efectividad limitada no es tan digamos potente en cuanto a inducción de defensa pero es útil es suficientemente inmunizante como para reducir la severidad de la infección en los vacunados o sea que por ese lado no no hay ningún digamos no hay que esperar ninguna sorpresa además se sabe que son seguras tiene todavía que completar como decíamos antes etapas de estudios de investigación y de publicación de evidencia como pasó en su momento con la rusa pero eso va a llegar no genera ninguna duda ni ningún inconveniente la vacuna rusa ya ha pasado por esta por esta etapa ya completó y publicó la evidencia con lo cual también estamos con suficiente evidencia para estar tranquilos de la seguridad y de la eficacia y las vacunas más más modernas digamos no estoy aludiendo a la de moderna como nombre propio sino las más actuales en cuanto a tecnología que son la de la vacuna de Oxford la la de la de BioNTech y Pfizer y la de Moderna que son las las otras que están ya aprobadas y en uso utilizan tecnología de ARN o de virus portadores no el virus coronavirus sino otro virus un virus inocente un virus que no provoca enfermedad pero que actúa como un transportador de la fracción del coronavirus que nos interesa generar defensas esas utilizan esas tecnologías que son algo más que son obviamente más modernas pero como están basadas en el manejo de un ácido nucleico que se llama ARN que es altamente inestable es por eso que requieren una cadena de frío mucho más estricta y sus costos son bastante más altos pero por el otro lado de la balanza tienen a favor que han sido estudiadas en muchos miles de pacientes y han demostrado altos niveles de eficacia y altos niveles de seguridad doctor Eduardo de la Puente muchísimas gracias por el contacto por su explicación por la amabilidad es muy amable no por favor un gusto que sí hace muy bien chau doctor el doctor Eduardo de la Puente ahí hablándonos de este acuerdo entre el INTA y el laboratorio Vagó el INTA ha hecho un trabajo extraordinario en esta en esta potencial vacuna así que ojalá que sea que se llegue a buen término para que Argentina pueda tener esa vacuna y por supuesto el acompañamiento económico y de la tecnología y todo lo demás de la experiencia del laboratorio Vagó lo tengo en línea a un señor que no conozco pero que pronto quiero conocerlo este programa se llama La Barra de Macu y todos los que salen aquí o son amigos o nos vamos a volver amigos o también tiene una doble intención y la barra porque me encanta en la barra de los bares y de los restaurantes y me gusta comer en esas barras es el doctor Max von der Heine Max es abogado pero triunfa como coaching ontológico y espiritual está en línea Max ¿cómo te va? soy Macu Macu ¿cómo estás? todo muy bien tratando de ser positivo en este momento que está complicado ¿no? está sí cuesta nos cuesta nos cuesta a todos pero es un un gran desafío un gran desafío que esto es uno de los grandes temas que se plantean en las conversaciones de coaching que interesante ahora nos vas a a explicar un poquito sobre coaching pero antes quiero ir un momentito a un toque a a vos un abogado que de pronto descubre supongo otra actividad y se pasa a hacer coaching ¿no? contanos esa historia tuya personal te cuento si me recibí ya ya no sé hace cuánto 15 años de abogado trabajé un par de años en sector privado en estudios en empresas en sector público pero yo ya venía sintiendo al principio que no ahí no resonaba que no no tenía que ver tanto conmigo yo siempre cuento a veces me ponía me vestía detrás en ese momento me miraba al espejo y decía ¿qué estoy haciendo? pero me sentí atrapado me sentí atrapado porque en ese momento dije bueno ya está soy abogado estudié en una carrera y ahora tengo que vivir de esto trabajar toda la vida y ya está es así esa es una creencia que a mí me limitó mucho que el coaching ¿tenía un abogado una mamá algún familiar? sí mi viejo abogado pero tampoco ejerció o sea no tenía como como ese peso no tenía ese mandato simplemente lo decidí yo empecé a ejercer pero en un momento no me cerró había algo dentro mío que me decía no es por acá pero por otro lado me sentía que estaba olvidado dije ya está soy abogado tengo que trabajar de esto ¿viste? creencias en estas cosas una creencia que tenía que trabajar de esto no me queda otra estoy atrapado la vivía como una verdad y en esto en un momento casi en coaching llegué como estas cosas entre comillas de casualidades no sabía me metí en un lugar porque una corazonada no tenía bien idea qué era de hecho me preguntaban casi al año que yo ya estaba haciendo coaching pero ¿qué es el coaching? esto ya hace ocho, nueve años y la verdad no sabía bien cómo explicárselo pero yo decía mira no sé bien qué es pero está buenísimo me puedo conocer más ¿dónde estudiaste? después te cuento dos ejemplos que tengo también en protagonista de cambio una fundación ahí que está a cargo de Luciano Porcio un gran amigo y la verdad que hacen un gran laburo un gran laburo acompañando un montón de personas algo leí el otro día creo que hacían están por Santa Fe y Callao más o menos sí, exactamente ahí está la casa sí sí, sí me hablaron de ellos así que sí grandes coaches grandes personas y a mí me me acompañaron un montón y fue un antes y un después conocer todo este mundo pero que tiene que ver más que todo con profundizar a ver para explicarlo es más simple es una herramienta para profundizar más en vos para conocerte más para poder vivir más libre para poder destrabar aquellas cosas que quizás están trabadas como esta que yo te contaba tenía esta creencia de estar soy abogado tengo que trabajar abogado yo lo vivía no había forma estaba atrapado hasta que en un momento parece obviedades pero en un momento me di cuenta para esto es una opinión real y en un momento que sea abogado no quiere decir que tengo que seguir trabajando toda mi vida de ahí no quiere decir que ya esté hipotecado porque yo sentía que ya había hipotecado mi vida y darme cuenta de esta pavada me cambió la vida o empecé a cambiar la forma dije bueno listo puedo hacer otras cosas y ahí empecé a hacer un montón de otros cambios bueno mi camino laboral y personal viró a partir de ese momento pero fue al momento que me di cuenta que dije para yo no tengo que o sea ya está no estoy condenado a trabajar toda la vida de algo que no me gusta y ahí aparece qué historia interesante Max qué historia tan interesante mira mientras me la contabas mi cabeza también pensaba en un amigo que tal vez conozcas porque es tu colega se llama Tomás Kettner Tommy Kettner no sé si lo conoces bueno alguna vez él me me dijo voy a dejar todo y voy a estudiar para hacer coaching y yo no sabía de qué me hablaba estoy hablando también de 10 años atrás 9 años 10 tal vez pero igual que vos abogado y además había sido director de Unicenter el primer director de Unicenter con 22 23 años una locura lo que sabía de eso y el colorado de Narváez lo había tentado y se lo había llevado a Paseo al Corta para ser director de Paseo al Corta o sea se fue de Boca a River de River a Boca a Paseo al Corta con lo cual era un tipo que tenía todo claro ¿me entendés? o sea no no tenía por qué andar arriesgando nada un día muy amigo mío me llama vamos a almorzar y me dice voy a cambiar mi vida lo que acabas de decir vos y dejó de ser el director a ver si entendés dejó de ser el director era abogado ya dejó de ser el director de Paseo al Corta para ser alumno de coaching y hoy está feliz de hacer esa actividad y tiene una empresa con un socio y tienen clientes en todo el mundo bueno mira es que hay una parte hay una parte nuestra que no es racional pues y vos decís bueno cómo lógicamente vas a hacer eso vas a dejar todo esto que ganaste para para apostar a algo que no sabés qué es y esto es la parte de la intuición estar en contacto con nosotros mismos fondo pero hay algo dentro nuestro dentro mío que me dice por acá no y por acá sí entonces y es escucharnos porque y después se van dando las cosas y esto a ver creo que todo lo que nos pasa de alguna forma lo vamos atrayendo para ir evolucionando para ir creciendo entonces estos son aprendizajes entonces en un momento nos escuchamos y después el universo va a conspirar para que salga lo que tiene que salir no nos va a ayudar en esto que nosotros si nos animamos a ser quien venimos a ser después cuando hagamos las cosas cuando salgamos a buscar laburos cuando salga el universo va a conspirar para ayudarnos ahora hay una primera parte que esta es mi mirada ¿no? de que tenemos que animarnos porque el miedo el miedo lo primero te dice que no no lo hagas que va a ir mal cómo vas a soltar todo esto y si no viene un montón de conversaciones del miedo entonces lo más importante no es que se haga el miedo vamos a convivir toda la vida con el miedo sino poder transitar poder reconocer ese miedo y desafiarlo en última instancia porque en el fondo es bueno en un momento hay que pegarse ese salto al vacío para ser quien queremos ser hay que pegarse hay que animarse hay un momento que no queda otra a ver si queremos transformarnos si queremos crecer en un momento hay que pegarse ese salto al vacío que cuesta un montón yo me he pegado algunos y algunos saltos y seguramente queden muchos más y cuesta porque está ese miedo donde nos aferramos a los que ya conocemos y hay que soltar animarse a soltar todo aquello que ya conocemos ir hacia el desconocido ahora pero escuchando cuando hay algo dentro nuestro también que nos dice es por ahí escuchar como es esa voz también después me tenés que explicar yo estoy viendo tu Instagram ahora que decinos la cuenta cómo hace la gente para seguirte ahí en Instagram es Maxo M-A-X-O de corta de dedo H yo tengo un apellido bien complicado alemán que es es von der Heide se pronuncia pero se escribe von der Heide y en el medio tiene separaciones minúsculas mayúsculas por eso lo apliqué a la mínima expresión es Maxo si es difícil si es difícil es largo entonces Maxo de corta de dedo H para te quiero primero te quiero pedir que ahora tenemos comerciales si me esperás un minuto si 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 pero te quiero preguntar además de coaching ontológico decís que también sos coaching espiritual entonces quiero ir un poquito también a esa parte y después quiero leer un montón de frases que tirás ahí en tu que las estoy viendo por ejemplo acá hay una que dice hay decisiones que te rompen el corazón y te sanan el alma hay frases muy lindas soltar duele sostener lo insostenible duele más amor es darle al otro esa última milanesa que pinchaste con desesperación deja de comer la voz eso es amor bueno y todas frases que o sea que tienen una lógica pero que son difíciles de llevar a la a la vida entonces si me esperás un segundo seguimos hablando Max te parece dale me parece tenés comerciales enseguida volvemos y seguimos hablando con Max von der Heide coaching ontológico y espiritual desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El fútbol de primera pasa por Ecomedios Platense recibe a River después de 22 años Vivilo con Banda Roja Millonaria el domingo desde las 16 Relata Lautaro Mato comenta Daniel Cairo Por Ecomedios AM 1220 Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Conocés el Plan Básico Universal Si sos beneficiario o beneficiaria vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos Telefonía fija a 380 pesos Telefonía móvil a 150 pesos Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020 Más conectados Más cerca Infórmate en argentina.gov.ar Barra Plan Básico Universal Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube punto com barra Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, estamos hablando con Max Fonderheide Max, bancame un poquitito más que tenemos por suerte estos amigos y empresas súper importantes que nos están presentando Marina La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Atento Disfruta solo hoy el combinado balance de 45 piezas a 2.662 pesos haciendo tu pedido en SushiClub.com.ar barra pedidos online Este beneficio es exclusivo para delivery y takeaway Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro Pedidelivery en Sushi Club Adelante Macu Gracias Marina Muchas gracias Le agradezco a Max que está en línea Max Fonder Heide es coaching ontológico y espiritual Nos está hablando de algo que a mí me interesa muchísimo Te cuento Max estás en línea ¿no? Sí, sí te escucho Tenía una novia también que yo quería mucho hace muy poco hace unos años que es abogada también y un día empezó con el coaching y yo no sé ahora le perdí la pista pero no sé si no se estará dedicando como ustedes es al coaching pero bueno ¿qué pasa con la abogacía y el coaching? habría que preguntarse ¿no? Somos varios hay varios abogados coaches también de otras profesiones no es la única pero bueno creo que somos muchos No, digo y aprovecho y le mando saludos a Patricia por si hay alguna amiga que está escuchando que ya me conoce no voy a decir apellido pero bueno por ahí que le mando saludos Bueno ¿y cómo haces tu trabajo? Por ejemplo en pandemia 2020 y ahora ¿qué hiciste? ¿virtual? ¿cómo es un trabajo tuyo semanal? Mira bueno si la pandemia también fue un desafío hay dos dos formas uno conversaciones individuales coaching donde acá cada uno el que viene a conversar tiene el nombre se le pone el nombre entre el coaching de coachee vendría a ser entonces vos venís con una inquietud sea lo que sea de cualquier dominio o sea de laburo personal o cualquier cosa no sé llegaste tarde te arromba el humor y hablas y podés conversar la verdad que estoy caliente porque me pasó esto porque eso va a ser un disparador para que lleguemos a otras cosas porque vamos a través de pregunta el coach te acompaña a ir más profundo y quizás darte cuenta de algo que no te estás dando cuenta ¿cuál es la línea que separa ese trabajo de coaching que haces y que hacen con un psicólogo cuando haces el psicoanálisis? mira esta pregunta la escuché si la escuché mil veces te voy a contestar desde mi lugar que yo no soy psicólogo entonces pero si hay algunos puntos quizás diferencias nosotros por un lado acompañamos estamos acompañando no es un paciente no estamos trabajando con ninguna enfermedad ¿no? sino que es más que todo acompañamos a personas a que se puedan transformar pero no de un lado de que no vamos a la enfermedad y no vamos tampoco de este lado como del consejo ¿no? de que tenés que hacer esto que no todas las líneas no de psicología van pero muchas sí igualmente no me siento deberías preguntarle a un psicólogo más que no, no pero se me ocurrió hacerte la pregunta porque hay una gran similitud entre el planteo que hiciste y digamos cuando uno va a hacer el psicoanálisis pero evidentemente las diferencias están muy marcadas las acabas de anunciar yo ahora para mí lo más marcado quizás con el psicoanálisis es que vamos a lo profundo vamos al pasado pero simplemente para darte cuenta de algo ¿no? y una vez que te diste cuenta quizás esto que me pasa quizás lo aprendí en mi casa lo aprendí de mi padre de mi madre de la escuela o donde sea vamos al pasado para que te puedas dar cuenta de algo y en base a eso una vez que te das cuenta es bueno ¿qué hago ahora con esto? y ahora es ir para adelante ¿no? es hacerte cargo también porque y no quedar como revolviendo o conversando esto de nuestra mirada demasiado en el pasado ¿sí? saber que hay algo que me sirve que quizás hay determinados patrones que va a ir repitiendo y que quizás es el momento de cambiarlos y es ok esto que sucede que viene sucediendo hace mucho tiempo y que quizás lo aprendí en mi casa de mi padre bueno ahora ¿qué hago con esto? por ejemplo no sé aprendí que si yo salía a agradar a las personas me daban bola me querían me festejaban me celebraban de Kiko ¿no? y así salía la vida a agradar a agradar a decir lo que el otro quería escuchar y de a poco quizás me fui perdiendo perdiendo mi voz me fui desconectando de lo que quería porque estaba más pendiente de lo que los otros esperaban de mí o lo que yo quería que los otros esperaban de mí y eso lleva a que nos vamos desconectando de a poco ¿no? dejo de pensar lo que quiero y es lo que tengo que lo que tengo que hacer para agradar para que me quieran en el fondo para valer es un mecanismo que seguramente en un momento esto que hablamos pueda sentir esto ya no me sirve ya estoy harto de no poder hacer lo que quiero o no poder decir lo que pienso lo que siento y qué es lo que está frenando esta creencia ¿no? lo que hablamos quizás al principio una creencia de que tengo para agradar para ser feliz para que me quieran tengo que ser bueno no tengo que generar conflictos y así salís a la vida y en eso un ejemplo estoy esperando que puede aparecer en una conversación de coaching no totalmente estaba pensando cuando vos empezás a sentirte mejor al pasar por el psicoanálisis es como que te vas curando cuando te vas sintiendo mejor al pasar por el coacheo ¿qué es lo que vas sintiendo? porque no es al decir que uno no está enfermo y va al coaching sino que uno está inquieto no está feliz tiene un montón de circunstancias que por ahí no lo están haciendo disfrutar de la vida ¿cómo te vas dando cuenta como paciente entre comillas del coaching o como cliente del coaching que vas mejorando? ¿dónde la vas encontrando? mira podés tener una única conversación de coaching porque vas con un tema específico también si estoy trabado con esto quizás en una conversación lográs destrabarlo o que se pueda dar cuenta y se lleve alguna herramienta para llevarlo adelante o lo que a mí me parece que es más jugoso es un proceso de transformación ¿no? esto a mí yo soy una pasión al proceso porque las cosas no son mágicas quizás empiezan por una decisión por una elección pero después ahí empieza un proceso un proceso para transformarme un proceso para cambiar un proceso de sanación empieza con una elección pero después necesita nada un tiempo necesita que poder profundizar y animarnos ¿no? entonces al darse cuenta puede ser que se dé en una única conversación me doy cuenta me sirve y ya está hay gente que por ahí tenés una conversación o consultan para un tema específico ¿quiénes son tus clientes? ¿quiénes son tus clientes? ¿y qué edades tienen? y después tengo que esta es la última pregunta que te hago me dicen que está Gonzalo Tanoira en línea que yo quería conocer y quería hablar sobre él sobre Gonzalo es el presidente de la asociación cristiana de directores de empresas y quería hablar con él de eso del país y de su padre y de un montón de cosas pero digamos ¿quiénes son los que te ven? ¿son chicos jóvenes? ¿son más grandes? ¿qué tipo de gente te ve Max? mira por el momento lo que más serán entre 35 y 45 el promedio de edad y bueno ahí tenés más para arriba y para abajo pero el núcleo es eso diría hoy si hago un promedio de unos 40 40 años pero hay de todo bueno y ponele más edad porque yo te voy a ir a conversar a vos también yo te voy a llamar a ver si conversé mirá ahora tengo una conversación pendiente con casi de 80 años así que y también he acompañado jóvenes adolescentes pero esos son casos más puntuales me decís el núcleo el grueso ¿quién es la gente que más resuena con todo esto? aproximadamente 40 años más menos y creo que también es una época es una edad también de mucho movimiento y mucha transformación muchas preguntas totalmente bueno gracias Max les cuento a todos hemos hablado con Max von Derheide es abogado y aparte coaching ontológico espiritual yo creo que va a ser la primera de muchas que vamos a hablar Max ¿qué te parece? me encantaría me encantaría bueno gracias y esperá vamos a saludarlo a Gonzalo Tanoira que lo tenemos en línea Gonzalo soy Macu Mazuca buenas tardes ¿qué tal Macu? ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿todo bien? bien, bien ¿me escuchan bien? sí te escuchamos perfecto ahí a provecho y bueno nada Max si querés saludarlo a Gonzalo antes de cortar lo saludo a Gonzalo y de hecho si no me equivoco hice uno de los retiros espirituales hace un par de años también que fue organizado por él si no me equivoco creo que sí bueno Gonzalo un abrazo grande me encantó me encantó perdón perdón no te estamos escuchando bien ahí repetí Gonzalo me encantó escuchar el coaching ah viste viste que bueno que bueno me alegro y Max decía que estuvo ahí en uno de tus retiros tradicionales que haces con tu gente sí sí en uno de los retiros respetivos gracias Max un abrazo fuerte un abrazo gracias chao chao me da mucho temor que no sé si lo estamos escuchando bien a Gonzalo vos me escuchás bien Gonzalo yo te escucho perfecto me escuchan bien estoy medio en el campo así que tenía señales de celular media complicada pero me vine en el auto para que andara un poco más señal porque en la casa estábamos mal sí por eso manejaste un poquitito caminando y eso vos haces retiros con tu gente ¿no? y alguna vez hiciste coaching con Max entonces hicieron algún retiro que lo llevaron a Max entonces ¿no? sí yo empecé hace unos años a hacer retiros espirituales en realidad no es coaching retiros espirituales que venían del mundo del polo porque bueno mi padre jugaba polo como vos dijiste y empezamos a hacer retiros espirituales hasta dentro del mundo del polo después me puse a hacer retiros espirituales para políticos y después para empresarios así que fundé un movimiento que se llama Dirigentes Cristianos y lo que hace es llevar llevar dirigentes a retiros espirituales y también a peregrinaciones a salta sí entiendo que tu mujer es peregrina de la virgen de salta sé que tuvieron un chiquito con un problema que ya lo han superado exacto y que esos retiros un poco tenía que ver con esa base ¿no? como que tomaste el tema de la religión o de la creencia en Dios en todo ese tema como a los 30 años ¿no? un poquitito después exacto exacto yo tuve una conversión muy grande a los 3 porque bueno un poquitito muy complicado sin combatirse con la vida y ya sé nada está dejado y bueno fue todo un proceso muy largo que después de ando tuvimos milagros hoy es un chico perfecto y bueno a raíz de esos milagros nos fuimos acercando mucho ahí se cortó Gonzalo ahí te escuchamos mi espiritualidad por el lado de los retiros espirituales pero también soy servidor de la Virgen de los y de la Virgen del Cerré en Salta no se está escuchando bien es una pena tenía mucho interés en hablar con vos pero en este momento no te estamos escuchando bien no sé si vos me escuchás bien a mí ahí te escucho mejor a ver si a ver si enganchamos mejor señal ahí te escucho mejor el otro día le pregunté a mi amigo le pregunté cuando vi que vos eras presidente de la asociación cristiana de dirigentes de empresas le pregunté a Enrique yo porque vi que le había fundado Enrique yo entonces lo llamé a Enrique y le pregunté que es amigo mío che quién es Enrique que fue de vos el abuelo de él claro 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 si es nieto si yo también soy amigo de Quique de Enrique un fenómeno a ver te quiero contar porque yo sé que vos sos un empresario muy importante sos director de muchas empresas si querés mencionarlas no tengo problema creo que de Peña Flor de 2004 que estás ahí con Carlos Míguens que es tu tío entiendo exacto así que soy director de San Miguel la esectricola de San Miguel de Peña Flor y de un banco en Europa exactamente exactamente que justamente empezaste a trabajar te llamó Carlos por lo que leí en 2004 un año muy importante para vos porque fallecía tu papá ¿no? también exacto exacto yo había trabajado afuera en Estados Unidos y había estado estudiando para había estado trabajado para un banco y había estado estudiando haciendo un MBA y bueno a principios de los 2000 Carlos me llamó para que le diera una mano con con las compañías de la familia y exacto en 2004 justo cuando estaba empezando a poco de empezar en San Miguel murió papá que también era director de San Miguel en este momento éramos los tres directores de San Miguel claro increíble y aparte por otro lado sos el nieto de la gran directora de cine María Luisa Bemberg exacto exacto esa es mi abuela tengo dos experiencias con tu abuela una estábamos conversé mucho un día no sé por qué estaban ahí creo que eran ustedes los dueños de una Burger King de una inauguración de un Burger King bueno exacto ahí estuve hablando mucho con ella así cerca de la calle Florida por ahí cerca de la legislatura claro exacto exacto y después un día mirando una película con ella al lado también que me interesaba mucho cuando salió le decía a su compañero le hablaba de esa película no me puedo acordar cuál era pero no había casi nadie estaba ella estaba yo había dos o tres personas bueno dos o tres ejemplos de una experiencia ahí cerca de tu abuela claro claro qué lindo qué lindo sí lindo pero te quiero te quiero decir por qué se me ocurrió hablar yo sé que sos un un dirigente muy importante y te quiero después preguntar sobre cómo está cómo ves la Argentina desde ese punto de vista en este momento tan difícil pero me quedé con una el otro día Claudio Serviño del diario La Nación sacó una nota sobre Kerry Packer y tu padre fue muy importante para que Kerry Packer amé a la Argentina como la amó y haya tenido tantas experiencias acá en la Argentina es decir y hay un tema que me llamó mucho la atención le cuento a la gente después decime vos contame tu versión Kerry Packer se enferma y le dicen tenés que jugar algo pero no podés correr entonces eligen el polo entonces una persona dice bueno llamemos a un amigo mío que se llama Gonzalo Tanoira ya tu padre 10 de handicap con Mar del Plata con bueno había ganado ya Tortugas hurlingan varias veces un crack total y a mí ¿por qué me dispara hablar con vos? porque tu padre cuando lo llaman que ya tenía tenía 45 años entiendo les dice les dice yo por los gastos lo voy a ver y eso cuenta Claudio Serviño en La Nación a Kerry Packer le encantó viste que no tuviera que no le dijera viste sabiendo que tenía que era multimillonario que no se aprovechara de esa situación ¿me entendés? eso me encantó de tu padre eso y otra cosa que te quiero decir después te escucho es que en algún momento después tu papá le dijo a Kerry Packer ya había sido ya empezó a jugar con él y demás había sido contratado bueno yo no quiero jugar más pero te quiero presentar a Gonzalo Pieres y allí Gonzalo Pieres le cambia la vida Kerry Packer ¿no? un poco después de la Lertina con Ellerton etcétera contame esa historia mira bueno era típico de la forma de ser de los jugadores que pudo compartir una cancha con Juan Carlito Harriot Alfredo Harriot y también la pudo compartir con los Pieres y los jugadores que se hicieron más profesionales en serio él fue como la generación intermedia en donde empezó jugando el abierto nada más que por diversión en donde no había ni un peso involucrado y de a poco en la parte final de su carrera empezaron a aparecer algunos contratos y bueno empezó a ir a Pandich eran un contrato pero nunca se tomó el polo de manera súper profesional siempre él decía para mí el polo es una diversión y bueno si cada tanto hago un viaje y me pago los gastos y vendo un caballo y algo recaudo pero mi trabajo es el campo yo manejo mi campo en fin él tenía sus otros intereses que era por donde pasaba más el tema profesional y cuando le llamó Packer él ni sabía quién era Packer porque Packer en ese momento todavía nadie lo conocía y tenemos un amigo acá en Australia que quiere empezar a jugar al polo y te quiere contratar y como papá no conocía Australia dijo no, no se puede encontrar yo voy por los gastos si me pagan el pasaje y le estaría ya la casa y un auto para que me mueva no, no se puede yo tengo 45 años no me van a andar contratando y bueno fue allá y cuando fue allá se encontró con un magnate que no tenía idea que era lo pasaron a buscar en helicóptero lo llevaron en helicóptero al campo de ahí a un costo unas caballerizas impresionantes y bueno y así fue como nació esa amistad y sí es como tal cual vos decís Kerry siempre valoró mucho que papá puso la amistad por sobre cualquier negocio que pudiera surgir con Kerry igual Kerry más adelante le pagó le compró caballos digamos papá también obvio obvio tu papá gracias a la amistad con Gonzalo Piederes lo menciona a Gonzalo Piederes y le cambia la vida también a Gonzalo Piederes claro claro bueno papá se daba cuenta que él jugó varios años con Pá que era antes de Gonzalo Piederes y se daba cuenta que él ya estaba 45 o 47 años ya es como que el nivel de competencia era muy duro afuera fue justo cuando los argentinos fueron autorizados a jugar en Inglaterra de vuelta porque acordate que después de las guerras de las Malvinas durante mucho tiempo los argentinos no podían y cuando se abrió de vuelta que los argentinos podían jugar en Inglaterra claro ahí empezaron a llegar chicos jóvenes llegó cambiazo llegaron tenía 17 años 18 años llegaron a llegar chicos jóvenes a jugar muy bien y papá le dijo mira lo mejor que puede ser vos para tu equipo es contratarlo a Gonzalo Piederes que en ese momento tendría 35 años y estaba en pleno apogeo bueno eso me fascinó porque ahí me di cuenta de la importancia de la amistad de las personas porque tu papá podría haber nombrado a cualquiera y nombra a Gonzalo Piederes ¿entendés? o sea es muy me encantó a partir de ahí yo quise enterarme más de tu padre y bueno y ahora estoy hablando con vos que cada vez que algún amigo le comenté el otro día le comenté a un empresario que iba a hablar con vos el talo el talo a vos te dicen talo sí ahí me dicen talo está todo el mundo ahí que te conoce bueno para un tema importante es que tu padre fue uno de los primeros managers ¿no? lo dirigió a Cambiasso ¿no? en el momento claro sí como director técnico sí claro cuando él se retiró de jugar en abierto lo llamaron de director técnico un equipo que jugaba en ese momento Cambiasso Aguerre Ale Agote y y el Lolo y el Lolo ahí está y el Lolo exacto lo llamaron y jugó y yo justo ese año estaba ya viviendo en Estados Unidos no lo vi pero me acuerdo mirá que Gonzalo con lo que vos decís un poco que tu padre vio que ya no quería jugar más o que tenía 45 años y empezaron a llegar los jóvenes y lo recomienda a Gonzalo Pieres que tenía 35 fíjate lo que me pasó el otro día me invitaron a comer a nuestro secreto ahí en el Four Seasons la gente del Four Seasons y me contó que el dueño del Four Seasons que no sé cómo se llama un multimillonario también como como Kerry Packer a propósito salió la conversación de Kerry Packer que él vivía ahí en la mansión me dicen que ahora este millonario dueño del Four Seasons lo contrata el hijo del Lolo Castañola ah mirá 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 que bien para jugar para jugar es el jugador del mirá que bien bueno está jugando muy bien Camilo Camilo exacto ¿cuánto tendrá Camilo? 18, 19 que por otro lado es sobrino de Cambiazo porque es el hijo de la hermana claro claro exacto exacto el hijo de Camila y el Lolo pero sí juega un huevo la verdad juega muchísimo el chico los dos el Jeta también el Jeta tiene 16 años y los dos juegan muy muy bien en este año tuvieron muy buen abierto es impresionante bueno mientras hablamos de hijos le deseamos lo mejor para el hijo del Ruso también que estaba pasando un momento muy complicado totalmente estamos todos rezando por él exactamente Gonzalo por último para del Polo y después hablamos otra cosa pero ustedes hacen con tus hermanas hacen un encuentro año a año de una copa Gonzalo Tanoira ahí en Cuatro Vientos en Pilar exacto la copa Tanoira se juega en noviembre todos los años y bueno este año no la pudimos jugar el año pasado no la pudimos jugar por recuperar la pandemia pero bueno esperamos este año poder jugar la vuelta es una copa entre amigos y con algún patrón que viene pero es una copa de bajo hándicap muy lindo me divertí mucho cuando leí que habías empezado a incursionar en el Polo siendo el hijo de quien sos y que cuando te dieron bueno llegaste a cuatro de hándicap dijiste no me dedico a otra cosa antes de hacer papelones más vale buscar algo en lo que sea bueno y qué sentís cuando ves filmaciones eso de tu viejo que no pudo ganar recordemos que no pudo ganar el abierto porque bueno jugaba a Javi había unos monstruos en ese momento claro él siempre estuvo en el equipo de Mar del Plata que siempre fue un poco el tercer equipo se topó con Suárez de 40 goles y con Santana que también estaban los de Liñac y Cacho Mer los de Nes González había equipos muy buenos y bueno ellos siempre fueron el tercer equipo cada tanto le peleaban a alguno la semifinal y llegaban a la final pero nunca le pudieron ganar a los dos equipos en lo mismo abierto y siempre se lo tornaron a los tres Suárez y Santana Gonzalo y vos que estudiaste administración contanos un poquito de tu vida yo estudié administración acá en la Universidad de Belgrano y después me fui a trabajar a Estados Unidos a un banco de inversión que ya no existe más un banco de los que se fundieron en la crisis del 2008 claro 2008-2009 claro y después hice un MBA en Wharton en Filadelfia y bueno después trabajé en una consultora Busallen que era una consultora acá en Latinoamericana que me hacían viajar por Chile y Brasil y Argentina y después bueno llegó el pedido de mi tío de Carlos de que me acercara a los negocios de la familia mi familia siempre fue la dueña de la cervecería Quilme y bueno justo en ese momento cuando Carlos me llamó era el momento donde Brahma estaba queriendo comprar la cervecería y bueno le di una mano con toda la negociación de Brahma en su momento cuando terminamos vendiendo la cervecería y a partir de ahí ya me quedé siempre manejando temas de la familia y participando en directorios de las compañías familiares que interesante el otro día primero lo conozco a Carlos Míguens porque me contrató varias veces cuando era fanático de las carreras de auto con el pato sí yo iba ahí a Quilmes y era el presentador de esas fiestas enormes que hacían así que bueno él le encanta correr sí sí lo conocía Carlos yo como conductor hago ese trabajo a veces también además de asesorar empresas bueno hago de todo un poquito y otro tema muy divertido con vos es que el otro día comía con mi hijo yo tengo tres hijos uno de ellos Tomás que estaba con su novia con Kiara y cuando les mencioné que yo iba a hablar con vos me dice ah pero lo conocemos vos tenés un hijo ¿no? de 24 25 años no sé no sé cómo se llama Jerónimo a Jerónimo sí Kiara y Tomi lo conocen a Jerónimo así que me decían uy pa nosotros lo conocimos lo conocemos al hijo de Gonzalo mirá mirá quién es eso ese bueno ese sigue los pasos de la bisabuela porque está estudiando cine está a punto de recibirse de director de cine ah mirá que el primero de la familia el primero de la familia que se va a recibir de director y es un fanático fanático del cine le encanta ya estuvo trabajando en películas estuvo estudiando afuera también estudiando a New York y bueno sigue los pasos de la bisabuela qué bueno y lo último que te quiero comentar de esto es que hace dos años creo estuve en Mendoza y comí ahí al lado de Peñaflor en Trapiche en Trapiche con Lucas y unos amigos un lugar espectacular así que te felicito hace poquito estuvo Tommy y mi hijo que lo invitaron también a comer con quien era con su novia es un lugar divino para que la gente vaya y aparte conocés la bodega y todo es un lugar muy linda muy linda bodega la verdad que Trapiche es una bodega bárbara muy linda y tiene un muy buen restaurante por último Gonzalo pero cómo ves la Argentina porque está medio complicado todo cómo lo estás viendo para el nivel empresarial sí complicado complicado la verdad que es muy complicado la verdad que bueno este gobierno no está tomando en cuenta empresas y le pide a las empresas que hagan magia sin poder despedir a nadie sin poder subir los precios como si a nosotros en las empresas no nos subieran los costos tenemos que afrontar paritarias con los sueldos y con los costos de logística y los costos del combustible y los costos de las materias primas que todos van subiendo y el gobierno que de alguna manera todos los costos los aportan las compañías y ponen precios máximos y para mí cuando le está rando el gobierno le dicen que no entiende que las empresas son su principal aliado las empresas son las que tienen que generar mano de obra y nos están tratando como si fuéramos su principal enemigo entonces la verdad es que difícil la veo muy difícil claro si la Argentina no recibe un shock de inversión privada que pueda hacer que las empresas generen mano de obra y saquen gente de la calle vamos a seguir en un círculo vicioso en el cual cada vez se van a subir los impuestos a las empresas que todavía lo pagan cada vez van a quedar menos empresas porque hay gente que se está yendo del país o gente que está cerrando sus empresas por lo tanto como no baja el gasto público van a cada vez más van a subirle los impuestos a los pocos que están que están adentro del zoológico digamos están cazando adentro del zoológico ahora en un momento se terminan los animales adentro del zoológico uno no puede cazar en el zoológico y pretender que haya siempre animales en un momento que no va a haber animales adentro del zoológico y ahí quién va a producir la riqueza quién va a pagar los impuestos quién va a generar mano de obra es un planteo muy lógico que estás haciendo y aparte por otro lado muy real Gonzalo Tanoira te digo que voy a voy a pedir después tu contacto a producción te voy a llamar vamos a ver si tomamos un café en algún momento y nos conocemos más me encantó hablar con vos ¿sabés Gonzalo? Marco usted tenés que venir a cuatro vientos a la copa Tanoira eso tenés que venir en noviembre olvídate ahí estoy firme firme que me divierte mucho justo les decía el otro día que cuando se casó el Lolo con Martina me habían invitado al casamiento y yo había viajado y no pude ir y cuando me contaban que ya el hijo del Lolo juega y de la forma que juega dije no te puedo creer cómo pasa el tiempo claro 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 ahora vos estás ahí en cuatro vientos ustedes viven ahí los fines de semana estoy acá en cuatro vientos tenemos polo hoy a la tarde así que muy divertido porque yo tengo yo tengo siete hijos de los cuales cinco son varones así que juego con todos mis chicos y me mato de risa salvo el cineasta Jerónimo que es el único que no juega pero todos los demás juegan así que nos matamos de risa todos los fines de semana qué bueno qué bueno bueno ahora voy a pedir ahora y te voy a te voy a llamar en un rato más tarde dale dale mandame un abrazo Gonzalo gracias eh gracias Marco un abrazo eh un placer hasta luego Gonzalo Tanoira el talo Tanoira el presidente de la asociación cristiana de dirigentes de empresas hijo del mítico jugador Gonzalo Tanoira y un empresario muy muy importante de Argentina tenemos comerciales y después venimos con la doctora Juliana Mosiulski que es endocrinóloga y que nos va a hablar sobre la obesidad ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor que seguramente se suma en estos días y a todos los que van a acompañarnos durante este año agradecer a la radio la excelente radio que es Ecomedios Así que contentos de estar acá Seguramente Marina mi producción Rodrigo Tátola Javier todos contentos de estar todos los sábados acá trabajando un año muy complicado todo el año 2020 lo hemos hecho de casa desde casa de cada uno de nuestras casas Así que bueno muy contento con el programa de hoy con el doctor Shwed no lo encontramos a Rebaudino con Gonzalo Tanoira recién con Max Fonderheide coaching ontológico con el doctor Eduardo de la Puente que nos contó sobre la iniciativa y el acuerdo entre el INTA y el laboratorio Vagó sobre la vacuna que están trabajando con la vacuna en Bariloche y ahora la tengo a una amiga es la doctora Juliana Mosjulski es endocrinóloga Juliana y está está en línea y el otro día justamente fue el tema del día de la lucha contra la obesidad pero vamos a hablar con ella Hola Luciana ¿Cómo andás? Perdón Juliana ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿De dónde habré sacado Luciana? Mi cabeza Ah no Mi sobrina mi sobrina se llama Luciana se me habrá cruzado mi sobrina Lula No pero vos sabés que aparte es muy común me dicen mucho Luciana Juliana de Julieta así que se acepta se acepta el error no te preocupes todo bien ¿Cómo andás? Juliana ¿Todo bien? Ahí leí un artículo que escribiste el otro día sobre la lucha contra la obesidad ¿No? No sé dónde salió Sí Sí porque de hecho el 4 de marzo o sea el jueves próximo es el Día Mundial de la Obesidad Ah entonces es el del año pasado el que leí yo habrás escrito el año pasado tal vez Exactamente y también empezamos a difundirlo un poco desde las sociedades científicas la Sociedad Argentina de Diabetes desde el Comité de Obesidad también la Sociedad Argentina de Nutrición bueno porque un poco los días en salud las efemérides que nos permiten pensar un poco en las enfermedades ayudan por un lado a difundir información concientizar y ayudar a las personas a mostrar que hay posibilidades de tratamiento de recuperación hay otras personas que están en el mismo camino o en la lucha diaria en este caso de aprender a cuidar el peso y bueno es una oportunidad para justamente hablar de esto que es tan importante que afecta a tantas tantas personas no solo en Argentina sino en el mundo y que sin duda ahora post pandemia va a ser un tema muy importante porque lo ha sido y lo vimos en la pandemia el problema del aumento de peso vos sabés que a mí me preocupa un tema lo digo con cariño ¿no? ¿qué hacemos con los que queremos los amigos que le decimos gordo gorda que lo decimos cariñosamente ¿no? porque no me animo no me no podría no decirle gordo a Juan Manuel un amigo mío o gorda a Adriana yo sabés que cuando se la presenté a una de mis novias que tuve le dije la gorda y me miró y me dice ¿cómo le vas a decir la gorda? no porque le decimos la gorda hace años viste que ahora hay toda una exageración pero uno viene con esos con esos seudónimos de chico o de joven que antes y ahora significan cariño pero también ahora hay una línea ahí que hay que tener en cuenta ¿no? Totalmente Macu porque el tema de esto que vos decís que de alguna manera naturalizamos algunos apodos porque venimos de una generación donde un apodo es un apodo cariñoso porque además las personas no lo dicen con mala intención pero atrás de eso socialmente existe un estigma sobre la persona con obesidad que va mucho más allá de este apodo cariñoso donde con alguien que tenés confianza se lo decís pero la verdad que de a poquito quizá tenemos que ir generando una cultura de evitar este tipo de apodos porque la persona que vive de una obesidad también naturaliza y bueno yo soy el gordo el gordo como es así bueno como soy gordo no puedo este tema para Juliana yo este tema te lo discuto porque yo por ejemplo les pregunté a mis amigos al gordo y a la gorda y nunca o sea como está dicho con cariño y con amor o sea hay una forma de decir gordo y gorda que es amorosa y otra forma que es agresiva o sea lo que sí hay que descartar y no decir nunca más y no discriminar es con la forma agresiva yo creo que con la forma de amorosa y de cariño no hay no hay conflicto me parece a mí no no sé podemos vamos a jugar el truco me parece hoy no sé jugar el truco pero te digo porque porque es un tema tiene unos límites muy peligrosos porque quizá vos con tus amigos y en un ámbito de confianza y cariño lo podés decir de una manera pero en general el tema de a veces el acusatorio el gordo el enano entender porque es como en general es porque tenemos que referirnos a una persona por alguna característica física básicamente es esto es un concepto más global ahora en particular decirle a un amigo gordo y gordo y no la verdad que lo haces con cariño no le estás acusando de nada realmente no lo veo mal pero es un tema delicado tiene unos límites ahí un poco difusos y en realidad dentro de esta cultura que vamos aprendiendo de dejar de opinar sobre si bien en tu caso que me decís bueno es un amigo no estás opinando del cuerpo pero existe en el inconsciente colectivo un permiso para opinar del cuerpo del otro si tomás un ejemplo como si fuera el fútbol no sé o el deporte cuando vos ves un jugador que no está en condiciones y mirá ese gordo por ejemplo capaz que el tipo tiene 45 gramos más o un kilo más de lo que tendría que tener qué sé yo por ejemplo exactamente es muy fácil muy fácil estigmatizar con el peso y lo que te decía antes las personas que tienen exceso de peso también a su vez lo viven como no yo no puedo porque bueno soy gordo a mí soy así soy gordo y que también acá hay un tema que es bastante delicado y que circula mucho en las redes que es que las personas que tienen exceso de peso a veces como lo viven como una cuestión acusatoria se van para el otro extremo en el sentido de bueno yo soy soy gorda soy gordo vivo feliz estoy bien con lo cual está perfecto porque todos tenemos que aceptar nuestro cuerpo eso es buenísimo ahora cuando el exceso de peso empieza a traer problemas para la salud hay un equilibrio pero es el que creo sonaco que esto de donde surge justamente de lo contrario de la cultura dietante crónica el modelo hegemónico de que hay que ser muy flaco para estar en el estándar de belleza que la sociedad impone y esto genera justamente la reacción contraria o el movimiento contrario que es ese movimiento que se llama como gordofobia que es bueno seamos como somos la obesidad no es una enfermedad y la verdad que puede ser que durante un tiempo sobre todo en las personas jóvenes no aparente traer problemas el exceso de peso pero la verdad es que con los años y si la obesidad trae muchas enfermedades y no solamente las enfermedades metabólicas porque yo tengo muchos pacientes que me dicen no por suerte de colaboratorio perfecto no tengo la azúcar alta no tengo colesterol alto no tengo problemas cardiovasculares ¿qué pasa con las rodillas? ¿y qué pasa con el movimiento cotidiano o las limitaciones que una persona tal vez pueda tener por el exceso de peso? entonces hay que buscar un peso saludable ¿no? ese peso objetivo modelo que impone una conducta restrictiva entonces las personas que hacen buscan dietas mágicas porque le sirve a uno le sirve al otro y la dieta realmente sobre todo en personas que tienen exceso de peso empieza y termina la dieta es algo que es muy difícil de sostener en el tiempo entonces la idea es y buscar algo que sea más sustentable más que tenga que ver con el estilo de vida quizá apuntando a estar más ordenado con la comida poder planificar incorporar alimentos que ya no el concepto de saquemos vamos a sacar las harinas saquemos esto saquemos el otro no, no ¿por qué no ponemos harinas buenas como las legumes por ejemplo? porque además tienen fibra que le hacen bien al intestino ahora hay toda una tendencia también a que los alimentos no solamente aporten calorías o dejen de aportar calorías sino que los alimentos tienen un montón de cualidades que son buenas para la salud y especialmente para la salud metabólica como por ejemplo los alimentos que tienen fibra que son granos semillas vegetales de distintos colores así que básicamente vamos por una una vida más saludable tratando de encontrar un equilibrio te hago una pregunta Juliana ¿en cuánto juega el gluten? porque hay gente que no puede comer con gluten pero hay gente que puede comer con gluten pero si no come gluten se siente mejor en realidad no hay una definición las personas que por supuesto tienen enfermedades celíacas sin duda las dejamos de lado porque son las que sin duda tienen que comer alimentos sin gluten pero en personas que no tienen ningún tipo de restricción y de autoinmunidad contra las proteínas del gluten no habría una razón por la cual debieran limitarlo ahora ¿qué pasa Magu? cualquier persona que empieza a poner un foco sobre lo que come y empieza a ordenarse siguiendo cualquier plan de alimentación generalmente mejora en un primer momento por ejemplo haga lo que haga de dieta va a bajar de peso ¿por qué? porque está empezando a prestar atención así mismo dice bueno voy a comer sin gluten y probablemente se ordena un poco elige lo que come durante un tiempo se va a sentir mejor ahora cuando vuelve a incorporar los alimentos que existen en esta vida social que llevamos probablemente se vuelva a sentir mal porque en realidad alterna en sacar y poner y acá está el tema de la rigidez y la flexibilidad o me pongo muy rígido y limito o me suelto por completo y me voy para el otro lado de cualquier manera la persona que sospeche que puede tener una intolerancia al gluten tiene que consultar a un gastroenterólogo hacer los estudios eventualmente aprenderse con una nutricionista especializada en estos temas pero quizá lo que hay que tratar de evitar es y porque a mi amiga o amigo le funcionó y bueno voy por eso porque uno empieza como a saltar de un método al otro sin una estructura de un programa y eso hace que al final se sienta que se la pasa que no lo puede sostener en el tiempo y no encuentra cuál es el patrón alimentario que se adapte más a sus necesidades totalmente nos quedan dos minutos de nota te hago esta pregunta ¿qué tiene que tener en cuenta una persona que sea gordita que tenga un problema de obesidad en alguna magnitud o sea de menor a mayor para tratar de revertir la situación y también te pregunto si es hereditaria la obesidad mira existe una tendencia genética hay una tendencia genética no solamente lo que se hereda en los genes sino en el ambiente donde nos criamos porque en general las personas que previden de un ambiente donde hay una revalorización muy importante de la comida y donde tal vez en casa se acostumbró a ser mil porcentes grandes puede tener la genética y también este ambiente que genera una predisposición a ganar peso pero mantener o lograr un peso saludable es hacer un poquito de cada cosa primero hacer un buen diagnóstico de cuáles son las causas que me están generando el aumento de peso por supuesto siempre descartar los aspectos metabólicos si bien el hipotiroidismo tiene muy poca influencia sobre el exceso de peso siempre que tiene un control de tiroides hay que hacer también algún estudio de laboratorio completo para ver el metabolismo de la azúcar las personas que tienen tendencia a tener la glucemia un poco alta también tienen un mecanismo metabólico de ganancia de peso pero en relación a los hábitos es buscar un sistema simple yo en relación a la alimentación tomar algunos puntos primero hacer un diagnóstico ¿qué me pasa? ¿cómo por semis grandes salteo comidas y llego con hambre a alguno de los horarios de comida entonces repito el plato y no puedo comer no puedo controlar lo que como ¿cómo después de cenar? ¿me levanto a comer de noche? primero trabajar sobre estos aspectos ese sería como el macro el problema macro una vez que definí qué me pasa con la organización voy a ir a lo más chico vamos a ver ahora la calidad tengo en mi plato la mayor parte de vegetales de distintos colores o no me gustan los vegetales o voy buscando ¿por qué vegetales? porque se llenan un poco más el estómago dan saciedad hacen que uno pueda comer más lento empiezo a bajar también el contenido de grasa sobre todo la grasa de origen animal eso es lo que tiene más contenido calórico si puedo reemplazar el azúcar genial no necesitamos incorporar azúcar agregada empiezo a bajar la cantidad de azúcar se acostumbra a comer pan acompañando las comidas y bueno voy a dejar el pan por ejemplo en desayuno en merienda pero solamente idealmente panes integrales porque eso no da saciedad entonces empiezo a ordenar un poco la alimentación y sin duda la actividad física y acá parece que los médicos decimos siempre lo mismo y yo te voy a decir que la actividad física no sirve casi nada para bajar de peso pero sabes para qué sirve para sostener el peso bajado porque en cuanto generamos masa muscular la masa muscular es un laboratorio de gasto energético entonces masa muscular bajo de peso y puedo sostener el peso que estoy bajando sobre todo porque el cuerpo humano está diseñado para ganar peso no para perder peso nuestro cuerpo tiene sistemas de seguridad que nos llevan que nos llevan a la reganancia de peso por eso es tan difícil saciarlo en el tiempo encima uno se va desmotivando así que básicamente esos son los dos aspectos y sin duda consultar al médico porque hoy hay tratamientos para la obesidad hay tratamientos farmacológicos inclusive a partir de muchas investigaciones que evaluaron que las personas con exceso de peso tienen una regulación del apetito un poco diferente de las personas que nunca subieron de peso existe medicación apuntada a eso así que por supuesto consultar al médico Juliana muchísimas gracias excelente lo que explicaste muchísimas gracias así que bueno estamos en contacto como siempre y ahí en algún momento te voy a hacer alguna consulta porque es importante dónde te encuentra la gente cómo te contacta Juliana me pueden contactar fácilmente por arroba doctora Juliana y yo estoy actualmente en el Instituto Cardiovascular y también en mi consultorio así que si me escriben por la cuenta los puedo direccionar para que sepan dónde encontrarme gracias doctora Juliana Mosiulski muchas gracias gracias un beso a todos chau 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 Juliana gracias bueno y nos estamos yendo gracias a Javier Martínez en la operación técnica a Cristian Dato en la producción general a Rodrigo Cataño en la producción a Marina del Rivero en la locución a Osdepin a Laboratorios Vagó a Casablanca a la gente de Sushi Club a Arcor a toda la gente que nos auspicia todo el año les agradezco chau Marina chau Macu que tengas buena semana a vos a Rodrigo y a todos los que nos escuchan todos los sábados sin gluten come Marina claro escuchaba muy atentamente lo que decía y tiene mucha razón lo que decía la doctora es una doctora endocrinóloga maravillosa Juliana así que cualquier cosa contáctense Rodrigo tenés unos un minuto menos de un minuto para el deporte dale Macu el Barcelona de Messi ganó 2 a 0 hizo un gol el argentino el segundo y una noticia de hoy a la madrugada Macu te cuento rápido Pablo Caballero el ex arquero de la selección y mató a un hombre en la ruta 2 cuando se dirigía a la costa bonaerense y ahora quedó no quedó detenido pero está imputado de homicidio culposo ¿dónde fue ese accidente? ¿sabés en qué localidad? a la altura de Echeverry que tremendo que tremendo gracias Rodrigo nos encontramos la semana que viene felicitaciones por el programa muchas gracias de nada Macu un saludo a vos y a Marina también quédense en Ecomedios nosotros les agradecemos volvemos la semana próxima el próximo sábado a las 13 horas con la barra de Macu que se llama así porque nos encanta comer en las barras a mí me gusta comer en las barras y por la barra de amigos que salen en el programa y si no somos amigos nos hacemos pásenla muy lindo buena suerte cuídense chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!